Estamos en reuniones para que la fuente laboral sea la menos perjudicada. ¿No es cierto? Para que los empresarios no empiecen a despedir gente. Si bien ellos tienen una situación complicada económicamente en cuanto a los subsidios y sobre todo al combustible, nosotros estamos al tanto de todas las cosas y lo que le hemos pedido a los empresarios es que guardemos la fuente laboral por sobre todas las cosas. ¿Dentro de los trabajadores están cumpliendo los horarios de trabajo, las horas de descanso? Sí, por ahora de lo que tenemos conocimiento nosotros estamos tratando de reunirse con los delegados de cada empresa para ir viendo cuál es la situación de cada una. Si bien uno conoce algo pero no todo en profundidad, así que estamos, ayer justamente estuvimos con un delegado de una de las empresas de corta distancia. Él nos acercó algunas inquietudes y bueno, así también vamos a seguir convocando a todos los delegados para ir sabiendo las cuestiones de cada una de las empresas. Gracias.